Mi rap siempre suena, de una forma sincera, me expreso en lo real y está lleno de chicas bellas Soy como una estrella, los miro desde arriba, sé quien es mi amigo, sé quien también me tira Los tengo en la mira y no me hago el delincuente, si quieren decirme algo, díganmelo de frente Le voy a bajar los dientes, así no hablan más, o te coso la boca, así deja de engudear Deja de flayar, che salame con pata, te paso por arriba, no me importa si tenés plata Yo sé que te encanta, hacerte el carteludo, si te veo por la calle, te voy a romper el culo A patadas y, y yo no disimulo, vos sos puro chamuyo, así que vaya con lo suyo A todos los uno, y no adelanto el futuro, pero ya le va a llegar, de eso estoy seguro Se quedaron oscuros, o se apagó la luz, se borraron de mi camino, manga de hijo de pu Tengo actitud, y pa' lo mío rezo, rezo por mi familia, por el rap y el progreso Si mi rap te suena, escuchalo y aprendelo, sabe lo chori, te lo digo de nuevo Yo soy el M.A., y todos me chupan huevo, a todos los lengudos siempre los saco al vuelo Yo siempre sueno, ando en primera, sin tinta mi lapicera, tengo rima, tengo tema Mi flow está que quema, te lo digo de una, para sentirme bien fumo y me voy a la luna Vivo con locura, pienso siempre positivo, si me sale algo mal, me levanto al toque sigo Siempre me inspiro, y en todos lados llego, si yo no te cebo, no es mi problema sabelo Siempre me esmero, y dejo todo en cada tema, lujo en mi cadena, guacho pa' todas las nenas Voy matando penas, solo Dios me entiende, entiende lo que vivo, y vivo muy lentamente Ando relajado, entre la vida y la muerte, muy acostumbrado a lo que piensa mi mente Por eso digo, lo digo de repente, hoy día estás, mañana estás ausente Por eso tengo presente, las cosas que yo anhelo, no le paso cabida a la lengua con veneno Lo hago con calma, lo llevo en la sangre, al brazo lo llevo en la vena Y por mi cuerpo se expande, no hay nadie que me cambie, con flow al cien por cien Lo sigo demostrando, porque ando siempre muy bien La gente que me critica, la gente que me señala Hablen lo que quieran, que de mi vida no saben nada Me tiran la mala, y no saben donde meterse Mientras ellos critican, yo no paro de crecer Sigo en esta lucha, y no hay que comprometerse Con la gente pelotuda, que ya no sabe que hacer Me tiran la mala, y no saben donde meterse Mientras ellos critican, yo no paro de crecer Sigo en esta lucha, y no hay que comprometerse Con la gente pelotuda, que ya no sabe que hacer